El calor de tu cuerpo, tu humedad A pocos días de que saliera el disco de Edu del Prado en México, ya es un trancazo y nos colamos hasta uno de sus ensayos Ya estamos, como veis aquí, los chicos estamos ensayando lo que va a ser el rollo baile, la cuestión más visual Luego me voy con los músicos, que estoy empezando a ensayar con músicos, unos super músicos que son los hermanos Barrera, que son, estoy feliz y pues nada, estamos ensayando lo que va a ser mis presentaciones El nuevo disco de Edu ya fue un exitazo primero en Francia y está a punto de lanzarse en España El disco pues tiene 13 temas, esta es una edición especial que hemos hecho para México Este disco se había hace año y medio en Francia, lo que pasa es que era en francés e inglés Este disco está en inglés y en castellano, tiene temas inéditos que sacamos para aquí y también se van a aprovechar para España, que sale ahora el 16 de mayo, el álbum a la venta Edu ha trabajado con los grandes y nos cuenta sus inicios en la música Mi primer álbum lo saqué en España con 18 años Empecé a hacer teatro musical, 6 años de teatro musical de protagonista entre las obras de Cats, La Magia de Broadway, junto con Marta Sánchez, Peter Pan Formaba parte de un grupo que también fue bastante exitoso y lo que fui a Francia allí Saqué el álbum este y ahora estoy aquí Siento el calor es el primer sencillo de este disco que ya está en todos los canales de videos y en las estaciones de radio El video se hizo en Cuba, el director de fotografía es un tipo que era la bomba en inglés que hizo los videos de Robbie Williams, 4 o 5 videos de él Es un single mucho más latino, mucho más latino soul, esa onda más latina que me gusta también que hay mucho en el disco Hola, soy Edu y quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que vea El Extremo Un besito Al Extremo, Juan Pablo Bojorquez Pues qué tal, cómo vieron, si así están los ensayos tan cargados de energía imagínense a la hora del show